Aplausos Bueno, deciros que estamos muy muy agradecidos tanto a los chiquis que han participado aquí como a los grandes, a toda la escuela de file y vídeo de Andoain, a todo el pueblo de Andoain, a todos los comercios, pares, muchísimas cosas que sé que me voy a dejar y ya me perdonaréis porque creo que tengo la cabeza en otro sitio. Pero bueno, daros muchísimas muchísimas gracias a todos y lo que siempre he dicho y diré, no siendo de y de Andoain, como os habéis volcado, os estoy súper súper agradecidos. Muchísimas muchísimas gracias. También quisiera agradecer al Ayuntamiento de Andoain por haber cedido este local para hacer este acontecimiento y por supuesto yo, como sabéis, o como se ha dicho aquí, trabajo en la residencia de ancianos, a todas mis compañeras y compañeras de trabajo, a todo el personal del Ayuntamiento que conozco a bastantes y a muchísimos no conozco, desde el primer momento que sucedió el accidente de Odey, se volcaron haciendo una aportación económica y hoy otra vez han vuelto a hacer una aportación económica. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente de Vigasoa que está aquí, a compañeros de Odey que jugaron con él, muchísimas gracias. Y padres y madres que no sé si están aquí, creo que sí, también muchísimas gracias. Y por último deciros que todo esto da muchísima fuerza y ánimo para seguir adelante. Pero no me quiero dejar en el pintero, sé que me dejo a muchísima gente y a muchísimas personas en Andoain que no conozco y a otras sí, pero no quiero dejar de agradecer sobre todo a dos personas que son las que han montado todo este virigay, que sé que puesta muchísimo hacer un evento de estos y han estado ahí día a día y se han movido por el pueblo de Andoain. Aunque una de ellas me decía que qué largo es el pueblo de Andoain. Bueno, pues decirles a ellas, a Inoa y Zaskun, o me da igual, y Zaskun, a Inoa, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y que todo esto es una mucha fuerza y ánimo para seguir adelante. Gracias a todos.